De Sarabia, Irene Vélez. Los altos funcionarios que Petro ha tenido que sacar de su gobierno por escándalos. Cinco altos funcionarios entre ministros, viceministros y la jefe de gabinete han salido del gobierno en medio de escándalos que los empañan e incluso están en manos de la justicia. En menos de 24 horas se confirmó la salida de dos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, que tuvieron que dejar sus cargos al estar envueltos en polémicas. Se trata de la ahora ex ministra de Minas y la tía Irene Vélez y de la ex viceministra de Creatividad, Esteban Sabana. La primera confirmó su renuncia a la jefatura del Ministerio de Minas este miércoles después de que se reveló que gestionó con un funcionario de migración Colombia la salida irregular de su hijo desde el aeropuerto de Cali a España en enero de este año. Por ese caso, Irene Vélez se le señala de presunto tráfico de influencias y tras revelarse lo sucedido, la fiscalía le abrió una indagación preliminar, mientras que la procuraduría decidió iniciar un proceso disciplinario contra las actuaciones de la ex ministra. A esto se le suma que hace poco menos de una semana se reveló que al esposo de la ministra Vélez, una entidad del gobierno le entregó un contrato de más de 120 millones de pesos y la ahora exalta funcionaria no declaró adecuadamente el conflicto de interés. Pese a la magnitud de estos dos escándalos, el presidente Petro terminó respaldándola y aseguró que durante su gestión no se perdió un peso en el Ministerio de Minas y Energía, con lo que trató de desviar la atención frente a las polémicas de Vélez. Por su parte, el ex viceministro Zavala dejó su cargo después de que se reveló una investigación del portal Macondo en el que se le señala de haber mentido en su hoja de vida para atribuirse títulos de educación superior que resultaron ser falsos. Esto se conoció gracias a un pronunciamiento de la Universidad de Externado con el que se comprobó que el ex viceministro no tiene título de maestría de gerencia para el desarrollo ni cursó un posgrado en esa institución de educación superior. Estos dos títulos fueron incluidos por el ahora exfuncionario en su hoja de vida y terminaron costándole la salida del cargo debido a que fue el detonante de un escándalo por presunta falsedad en documento público. Pese a la gravedad de estos escándalos, no se trata de los dos únicos altos funcionarios del gobierno Petro que han tenido que salir por la puerta de atrás por estar envueltos en polémicas, ya que otros ministros y las jefes de gabinete del presidente también pasaron por lo mismo. Urrutia, la min deporte que salió con escándalo por contratos. En febrero de este año se registró uno de los remesones ministeriales de Petro y entre los jefes de cartera que salieron estuvo la del deporte de María Isabel Urrutia, cuya salida del gobierno terminó envuelta en un presunto entramado de irregularidades en materia de contratación. En junio pasado la fiscalía informó que Urrutia sería imputada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la celebración al parecer irregular de 106 contratos de prestación de servicios, mientras adelantaba su salida del Ministerio de Deporte. De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia, la noche del 28 de febrero del año en curso, la exfuncionaria ordenó dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses, detalló la fiscalía. Sobre estos hechos se explicó que en las actas de terminación anticipada de cada contratista se señaló que ponía en el compromiso laboral por motivos personales, justo después de que Urrutia le pidieron la renuncia. No obstante, por instrucción de la entonces saliente ministra del Deporte, en tan solo cuatro días fueron contratados de nuevo, pero esta vez por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023. El 14 de julio, Urrutia dejó claro que no aceptaría cargos y luego de que se le indicara que todas sus garantías fueron respetadas durante la diligencia, el ministro del Deporte se mantuvo en su inocencia, con lo que pasó a ser indiciada a formalmente investigada. Mil Transporte viajó siete veces en avión de contratista en vías. En su segundo remesón ministerial, el jefe de Estado sacó del Ministerio de Transporte a Guillermo Reyes, quien llegó al gobierno como una cuota del Partido Conservador y se fue en medio de cuestionamientos por viajar en el avión de un contratista. Los viajes en esa aeronave fueron revelados por la silla vacía que detalló que Reyes estuvo movilizando en un avión Super King C-90, que le pertenecía a Pedro Contecha, contratista del Instituto Nacional de Vías en Vías, entidad adscrita al ministerio que él dirigía. Reyes argumentó que no había un conflicto de intereses ni irregularidades porque, según él, el ministro no tenía que ver con temas de contratación. Ya aseguró que había actuado de buena fe, pero al parecer tuvo comportamientos que saltaron las normas disciplinarias. Y es que la norma del Código Disciplinario Único les prohíbe a los integrantes del Consejo Electivo del INVIAS, que era presidido por Reyes, solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. Sarabia salió por chuzadas y polígrafo a su ex empleada doméstica. La que ha sido considerada como la baja más sensible para el presidente Petro ha sido el de Laura Sarabia, quien era considerada como su mano derecha, ya que era quien lo organizaba la agenda y viajes internacionales y coordinaba su comunicación con la mayoría de los ministros. Pese a esta fundamental labor, Sarabia dejó el 2 de junio pasado su cargo de jefa del gabinete del gobierno en medio de una polémica después de que se conoció que en la casa de Nariño se le practicó una prueba de polígrafo a su ex niñera Maren Luis Mesa. Esta prueba, así como una serie de interceptaciones telefónicas, fueron ordenadas contra Mesa, al ser señalada como la principal sospechosa de la pérdida de una maleta de Sarabia, según ella con 7 mil dólares en efectivo de viáticos y documentos oficiales. Aunque inicialmente esta polémica no le costó opuesto, las cosas se agravaron cuando se revelaron por parte de semana los audios de Armando Benedetti en los que éste le hablaba a Sarabia sobre el ingreso de 15 mil millones de pesos a la campaña de Petro. Por esta polémica, Sarabia la está investigando la Fiscalía General de la Nación y también tuvo que rendir explicaciones ante el Consejo Nacional Electoral, tribunal en el que este martes aseguró que desconoce sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro.